Saludos y bendiciones mis bellos y hermosos estudiantes, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Que me puedo dirigir a ustedes. Les envío, ¿verdad? Las mayores bendiciones a su familia, ¿verdad? Dios me los proteja siempre. Vamos a comenzar nuestra clase de español, ¿verdad? Así que, como vamos a comenzar la clase, ¿verdad? Vamos a estar, mire, bien atentos, ¿verdad? La clase, ¿ok? No nos vamos a distraer para poder, ¿verdad? Aprender juntos, ¿ok? Así que aquí, como siempre, ¿verdad? Vamos a comenzar con el repaso del abecedario, ¿verdad? Las vocales y las consonantes, ¿verdad? Que están ahí. Recordemos, ¿verdad? Que al principio comenzamos a trabajar con las vocales, ¿verdad? Que son cinco, ¿cuáles son? Mírelas ahí. A, E, I, O, U. Mírelas ahí, ahí están. A, E, I, O, U. Estas son las vocales. Es importante, ¿verdad? Saber que esas son las vocales, ¿verdad? Y son cinco vocales, ¿verdad? Y saber que las demás letras que están en el abecedario, ¿verdad? Y le acompañan a esas vocales, se le dicen consonantes. ¿Ok? Así que todas estas que usted ve en blanco, ¿verdad? Son consonantes. Son consonantes, ¿ok? Son consonantes. Acompañan a las vocales, ¿verdad? Y todas juntas forman esto que está aquí, que es el abecedario. El abecedario, mírelo ahí, ¿verdad? El abecedario tiene 27 letras. 27 letras, míralas ahí, las 27 letras, ¿verdad? Y todas, ¿verdad? Cuando están unidas son el abecedario. Y el abecedario tiene un orden. Mírelo aquí. Comienza desde la A y continúa, continúa, ¿verdad? El orden hasta la letra Z, ¿ok? Y siempre, ¿verdad? El abecedario va a tener ese orden alfabético, ¿verdad? Es importante saberlo, ¿ok? Así que es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos practicar, ¿verdad? Las letras del abecedario para irlas aprendiendo, ¿verdad? En ese orden, ¿verdad? Por eso es que vamos a repasar ahora el nombre de cada letra y su sonido, ¿verdad? Y vamos a ir en el orden del abecedario, ¿ok? Así que vamos a comenzar aquí. La primera letra que está en el abecedario es la A y se llama así mismo. A, A, A y suena A, A, A. B, B, B y suena B, B, B. C, 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 C y suena C, 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 C. D, D, D y suena D, D, D. E, E, E y suena E, E, E. E, 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 E y suena F, 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 F. G, 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 G. Y suena G, G, G. H, 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 H. Y la H no tiene sonido. En español no suena, ¿ok? La H no suena en español. Aquí, la próxima es I, 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 y suena I, I, I. J, 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 J y suena J, 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 J. K, K, K y suena C, 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 C. L, 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 L y suena L, 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 L. M, 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 M y suena M, 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 M. N, 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 N y suena M, M, M. N, 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 N. O, O, O y suena O, O, O. P, P, P y suena P, P, P. Q, 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 Q y suena C, 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 C. R, 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 R y suena R, 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 R. S, 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 S y suena S, 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 S. T, 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 T y suena T, 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 T. U, 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 U y suena U, 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 U. U, 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 U y suena V, 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 V. W, 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 W y suena W, 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 W. X, 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 X y suena X, 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 X. X, Y o Y, ¿verdad? Y suena Y, 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 Z, 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 Z y suena Z, 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 Z. ¿Ok? Ya que pudimos verla practicar, los nombres y los sonidos de cada letra, vamos ahora a practicar nuestro besedario con la canción. Que a mí me gusta practicarla y bailar con la canción. Así que vamos a hacer eso ahora, ¿ok? Y aquí vamos, ¿ok? A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, U, R, S, T, U, W, X, Y, Z. ¡Muy bien! ¡Otra vez, otra vez! A, B, C, Y, Z, 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 Z! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, U, R, S, T, U, Y ya practicamos nuestro abecedario con la canción Mire, yo me siento bien emocionado, ¿verdad? Porque a mí me encanta cantar y bailar Así que mire, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir al salón virtual A seguir practicando, ¿verdad? Lo que son las sílabas, ¿ok? Ahí vamos Y aquí estamos en nuestro salón virtual Donde estamos en el área de las sílabas, ¿ok? Y aquí tenemos, ¿verdad? Las sílabas de ma, me, mi, mo, mu, ¿verdad? Así que vamos a ir practicándolas juntos, ¿ok? Leyendo cada una de ellas, ¿ok? Aquí tenemos la m con la a M, a, m, a ¿Cómo suena? Ma, 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 ma Muy bien, ma, 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 ma Muy bien, ma, excelente, ¿verdad? La m con la e M, e, m, e ¿Cómo suena? Me, 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 muy bien La próxima aquí es la m, y, m, i, m, i, ¿cómo suena? Mi, 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 excelente. Mi, 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 mi. Eso está muy bien. Vamos acá, la próxima. Es la m con la o. M o, m o, m o. ¿Cómo suena? Juntas. Mo, 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 mo Muy bien La próxima aquí es la M con la U M, U, M, U, M, U ¿Cómo suenan juntas? Mu, 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 mu Mu, muy bien Mu, 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 mu Ese está excelente, ¿verdad? Ahora vamos a las sílabas de pa, pe, pi, po, pu ¿Ok? Y aquí están, míralas aquí Así que la P con la A, ¿cómo suena? Pa, 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 pa Pa, 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 muy bien, excelente La P con la E P, E, P, E ¿Cómo suenan? Pe, 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 pe Muy bien, excelente, la próxima aquí La P con la O P, O, P, O ¿Cómo suena? Po, 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 muy bien Po, 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 muy bien, excelente Y la última aquí es la P con la U P, U ¿Cómo suenan juntas? Po, 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 muy bien Po, 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 eso está excelente, ¿verdad? Muy bien Y ya que practicamos las sílabas, ¿verdad? Que hemos practicado hasta ahora Vamos a ir a otra área de nuestro salón virtual Para ver entonces qué trabajo nos toca para hoy, ¿ok? Vamos allá Y aquí estamos, ¿verdad? En nuestro salón virtual En el área de la M Mírenle aquí la letra M, ¿verdad? Donde vamos a estar viendo, ¿verdad? Cómo se hace la letra M mayúscula y minúscula, ¿verdad? Y aquí tenemos a nuestra amiga María María, ¿verdad? Y María comienza con la M mayúscula, ¿verdad? Y eso significa que es un nombre propio, ¿verdad? Se acuerda que estamos estudiando lo que son los nombres propios y comunes Recuerde que el propio, siempre, mire, va con letra mayúscula Y los nombres comunes, como el de Morsa Este animal bien hermoso que está aquí ¿Verdad? Que él tiene la M minúscula Y si es minúscula con la que comienza, es un nombre común Común, ¿ok? Los que comienzan con mayúscula son nombres propios Y los que comienzan con minúscula son nombres comunes Comunes, ¿ok? Ahí está, muy bien, ¿verdad? Y entonces, aquí estamos en el área de la P Mírala ahí La letra P Y, ¿verdad? Podemos ver aquí en pantalla Como la P, ¿verdad? Se puede hacer, ¿verdad? Escrita la P mayúscula y la P minúscula Mírala ahí por pasos, ¿verdad? Y tenemos a nuestro amiguito Pablo Que fue quien nos trajo la P, ¿verdad? Y tenemos a la fruta bien rica Que es piña, ¿verdad? Y en nuestro amigo Pablo Comienza con qué? ¿Con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula, muy bien Y como comienza con mayúscula, ¿verdad? Es un nombre propio Propio Es un nombre propio, ¿verdad? Y piña, ¿verdad? Que es el nombre de esta fruta Comienza con minúscula Mírala ahí con la P minúscula Y como comienza con minúscula Es un nombre común Común ¡Excelente! Así que ahora vamos a ir, ¿verdad? A nuestro estante de trabajos Que está aquí al ladito ¿Ok? Para ver qué trabajo nos toca Para el día de hoy ¿Ok? Y aquí está el trabajo que nos toca Míralo ahí Es un repaso, ¿verdad? Porque ya vamos a tomar el examen ¿Ok? Así que este es el repaso del examen El que vamos a estar estudiando Durante la semana, ¿verdad? Para el examen que va a ser El viernes de esta semana ¿Ok? El viernes 23 de octubre Del 2020 ¿Ok? Así que es este viernes ¿Ok? Así que es importante Que puedan estudiar De este repaso ¿Ok? El repaso, ¿verdad? Primero comienza con que usted Tiene que escribir su nombre Y fecha Así que comencemos A escribir el nombre Y la fecha ¿Ok? Y dice la primera instrucción Lee y copia Al lado Las palabras del dictado Lee y copia Al lado Las palabras del dictado ¿Ok? Así que yo voy a leer La palabra del dictado Y la voy a copiar Mire Aquí al ladito ¿Está bien? Así que vamos a ir leyéndolas Una por una Y la vamos a ir copiando ¿Ok? Y comenzamos con la primera Y la primera dice ahí Que esto es M O M O Mo M I M I Mi A ¿Ok? Así que sería Mo Mi A Momia Momia Mo Mi A Momia ¿Verdad? Y la vamos a escribir Mire Aquí en el blanquito Momia ¿Ok? Ahí está La próxima dice P I P I Pi O Pi O Pío 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 O Pío ¿Ok? Y la escribimos aquí al ladito Pi O Ahí está La próxima es la M E M E Me M O M O Mo Me Mo Me Mo Memo Memo ¿Verdad? Memo Ahí está Así que vamos a escribirlo Y recuerda Mira es un nombre Así que la escribimos con mayúscula Ahí está Ahí está ¿Ok? La próxima dice M A M A M 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 La próxima es p, i, p, i, pi, pi, p, a, p, a, pa, pa, pipa, 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 ¿verdad? Así que vamos a escribirlo aquí, pipa. ¿Ok? Ahí está. La próxima dice p, u, p, u, pu, pu, m, a, m, a, ma, ma, puma, 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 es un puma, ¿verdad? Así que vamos a escribirlo aquí, puma. Ahí está. La próxima es m, u, m, u, mu, mu, m, i, m, i, mi, 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 ¿ok? Mu, mi, mu, mi, ¿ok? Mu, mi, mu, mi. Y la escribimos aquí al ladito, mu, mi. La próxima es m, a, m, a, ma, ma, p, a, p, a, pa, pa, mapa, mapa, mapa. ¿Ok? Mapa y lo escribimos aquí, mapa. La próxima es m, i, m, i, mi, a, mi, a, mía, mía, mía. Y la última aquí dice p, e, p, e, p, pe, p, o, p, o, po, po, pepo, 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 ¿verdad? P, po, ahí está, ¿ok? Recuerde que cuando tenga mayúscula tienes que escribir la primera con la mayúscula, ¿ok? Como en el caso de Memo que está aquí, la número tres. Aquí, mumi también comienza con letra mayúscula. Y pepo también comienza con letra mayúscula, ¿ok? Así que es importante, ¿verdad?, que cuando haya en minúscula sean en minúscula y cuando haya una mayúscula usted también la escriba con mayúscula al principio, ¿ok? Así como está ahí la palabra, ¿ok? Importante en el dictado. Así que tendríamos que, ¿verdad?, practicarlo, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad?, porque ya sabemos que el viernes tenemos el examen, ¿ok? Así que ya ahí terminaríamos la primera parte del repaso, ¿ok? Entonces, seguimos con la segunda parte del repaso, ¿verdad? Y dice, escribe una P si el nombre es propio o una C si el nombre es común, ¿verdad? Ya recordamos, ¿verdad?, que hemos estudiado lo que es nombre propio y nombre común. Para los nombres propios solamente voy a escribir aquí, miren, en el blanquito una P. Y para los nombres comunes voy a escribir una C en el blanquito si es común, ¿verdad? Recordemos que los nombres propios van con letra mayúscula, grande, grande, mayúscula. Y los comunes van con letra minúscula, ¿verdad?, minúscula, pequeña, ¿ok? Así que comenzamos aquí. Mamá, mírelo aquí. Mamá, 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 mamá. Comienza con letra minúscula o con letra mayúscula. Con letra minúscula, muy bien. Y si es minúscula, dijimos que es propio o común. Común, es común, si es minúscula, mire, es común. Y le escribimos la letra C, recuerde, ¿verdad? Se escribe la C si es común, la letra C, ¿ok? Aquí le vamos a escribir la letra C que ya ahí como la escribí yo ahora, ¿ok? La próxima dice... Pi, pa, pi, pa, pi, pa, ¿verdad? Y pi, pa, comienza con minúscula o con mayúscula. Con minúscula, muy bien. Así que es propio o común. Es común, muy bien, común. Porque los nombres comunes son los que van con minúscula al principio. Así que, mire, sí, se escribe la letra C de común. Muy bien. La próxima dice... Fá-ti-ma. Fátima. Fátima, ¿verdad? Y Fátima. Empieza con letra mayúscula o empieza con letra minúscula. ¿Con qué comienza? Con la letra mayúscula, muy bien. Y si comienza con letra mayúscula. ¿Es un nombre propio o común? ¿Qué es? Es un nombre propio. Muy bien, propio. Porque los nombres propios, ¿verdad? Son los que comienzan con letra mayúscula. Así que, mire, le escribimos la letra P de propio. ¿Ok? La letra P. Muy bien. La próxima dice... Aurora. Aurora. Aurora, ¿verdad? Y Aurora. ¿Comienza con mayúscula o con minúscula? ¿Con qué? Con mayúscula. Muy bien. Bien, y si comienza con mayúscula, ¿es un nombre propio o común? Es un nombre propio. Excelente. Propio. Así que, mire, le escribimos la letra P de propio. ¿Ok? Porque comienza con la letra mayúscula. Muy bien. Excelente, ¿verdad? Y después dice aquí. Vamos a ver la próxima. Ma-po. 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 Y ma-po. ¿Comienza con letra minúscula o con letra mayúscula? ¿Con qué comienza? Muy bien. Con letra minúscula. Y si comienza con letra minúscula. ¿Es un nombre propio o común? Excelente. Es un nombre común. Común. Así que, mire, yo voy a escribir aquí la letra C de común. Una letra C de común. Muy bien, porque ma-po comienza con minúscula y todas las que comienzan con minúscula son nombres comunes. Muy bien. La próxima dice. Pe-po. Pe-po. Pe-po, ¿verdad? Pe-po. Muy bien, ¿verdad? Y pe-po comienza con mayúscula o con minúscula. ¿Con qué comienza? Muy bien. Pe-po comienza con mayúscula. Y si comienza con mayúscula, ¿es un nombre propio o común? Pe-po. ¿Qué es? Muy bien. Es propio. Propio. Así que, mire, le vamos a escribir la letra P de propio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque comienza con mayúscula. Y todos los que comienzan con mayúscula son nombres propios. ¿Ok? Así que, muy bien. Vamos acá. La número 7. Acá arriba. Mírala acá arriba. La 7. Dice. Má-ri-a. 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 Y Má-ri-a comienza con mayúscula o con minúscula. ¿Con qué comienza Má-ri-a? Con mayúscula. Muy bien. Con la mayúscula, la grande. Y si comienza con mayúscula, es propio o común. ¿Qué es? Es propio. Muy bien. Excelente. Así que, vamos a escribir la letra P de propio. La letra P de propio. Porque recuerde, ¿verdad? Como dijimos, los nombres propios van con letra mayúscula. ¿Ok? Y la próxima dice Luis, 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 Luis. Y Luis, ¿comienza con letra mayúscula o con letra minúscula? ¿Con qué comienza Luis? Muy bien, con mayúscula y si es con mayúscula, es un nombre propio o común. ¿Qué es un nombre propio o común? Es propio. Muy bien. Así que lleva, mire, la letra P. ¿Ok? Porque es mayúscula la que comienza, ¿vale? Comienza con mayúscula, es un nombre propio. Excelente. La próxima es Pa-pi. 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 ¿Verdad? Y Pa-pi. ¿Comienza con letra minúscula o con letra mayúscula? ¿Con qué comienza? ¿Con letra minúscula y si es con letra minúscula, es un nombre propio o común? ¿Qué es? Común. Muy bien, es común. Así que mire, se le escribe la letra C. Porque es común. Pa-pi. Es común porque comienza con letra minúscula. ¿Ok? La próxima es Ana. A-na. A-na. Ana, vamos a ver. ¿Comienza con letra mayúscula o con letra minúscula? ¿Con qué comienza? Con letra mayúscula. Muy bien. ¿Y si es con letra mayúscula, es un nombre propio o es un nombre común? ¿Qué es? Muy bien, es propio. Mira, así que se le escribe la letra P. La letra P. ¿Ok? Así que mire, vamos. Aquí escribí la letra P porque es un nombre propio, porque tiene letra mayúscula. Excelente. La próxima dice... P-U-M-A. 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 Y Puma. ¿Comienza con letra minúscula o con letra mayúscula? ¿Con qué comienza Puma? Muy bien, con letra minúscula. ¿Y si comienza con letra minúscula, es un nombre propio o común? ¿Qué es? Es un nombre común. Excelente. Así que mire, yo voy a escribir la letra C. De casa. Míralo ahí. Ok, Puma. Ok, voy a escribirle la C porque es un nombre común. Muy bien. Y la última dice... P-P-A. 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 Y P-P-A. ¿Comienza con letra mayúscula o con letra minúscula? ¿Con qué comienza? Muy bien, excelente. Comienza con letra mayúscula. ¿Y si es con letra mayúscula, es un nombre propio o es un nombre común? ¿Qué es? Es un nombre propio. Propio. Así que mire, va la letra P escrita aquí. La letra P. Porque es un nombre propio, ¿verdad? Porque está con mayúscula. Muy bien, excelente. Muy bien. Y ya terminando ahí, terminaríamos con el repaso del examen, ¿verdad? Y ahí, en este repaso, es lo que vas a utilizar para poder estudiar para el examen, ¿ok? Así que tienes, ¿verdad? Para estudiar desde hoy hasta el jueves, ¿verdad? Porque el viernes tenemos el examen, ¿verdad? Así que es importante, ¿verdad? Que vayas estudiando durante la semana, ¿verdad? El dictado, ¿verdad? Es importante también repasarlo, ¿verdad? Durante la semana para entonces, cuando llegue el examen el viernes, mire, lo podamos hacer muy, muy, muy bien. Y yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien, ¿ok? Así que nada, mis amores. Aquí sería, hasta aquí sería la clase. Me despido. Por favor, estudien mucho, mis amores. Estudien mucho. Les envío un fuertísimo, un fuertísimo abrazo. Dios me los bendiga siempre. Siempre. Gracias.